Cuando bendecimos a alguien es porque le deseamos lo que nos deseamos a nosotros mismos, ¿vale? Es otra manera de decirlo. Si no quieres decirte bendigo, ¿vale? Puedes decir te deseo lo que me deseo para mí. Esto es nivelazo, ¿de acuerdo? La otra persona no sabe de lo que estás diciendo, pero tú, como tienes la intención de desearle lo que tú te deseas para ti, estás reconociendo que esta persona es un igual a ti a nivel de, no de forma, sino a nivel de contenido, a nivel de ser, y te estás bendiciendo a ti mismo, te estás deseando lo mejor a ti mismo, usando al otro. Pero, ¿qué pasa con esas personas a las que, si ahora yo os propongo un ejercicio, de aquí a la próxima semana, a ver a cuántas personas sois capaces de bendecir? Pero no por WhatsApp, ¿eh? Bueno, si no hay más remedio, más remedio. De boquilla, ¿sabes? Aquí frente a frente, de ojos a ojos, te acuerdas de decirle, mira, te bendigo y te deseo lo mismo que me deseo para mí. Sin expectativas, sin esperar un feedback, sin esperar que el otro te diga, wow, ya estás iluminada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!